es un acercamiento holístico que hacemos como cualquier otro individuo es para saber sus inquietudes con respecto a su salud no revisamos sus antecedentes médicos personales familiares tomada medicamentos alergias todo eso con el fin de poder ver cómo podríamos optimizar su rendimiento la valoración del jugador es diario todos los días preguntamos cómo estás que hay de nuevo hay una cierta percepción cuando conoces un individuo durante un cierto tiempo puedes ver si viene bien aparte eso de rigor cada 23 meses según tiempo de la temporada y competición que estamos repetimos análisis sanguíneos y de orina buscando la misma cosa de metodología bioquímica hormonas parámetros que podríamos valorar y otra vez llevarle a un cierto nivel óptimo de sus capacidades en todos los chequeos que hacemos siendo de fichaje de pretemporada o durante la temporada lo que hacemos rutinariamente siempre contamos con el excelente apoyo de sanitas y sus médicos especialistas que se Baptiste en